Cuatro kilómetros de autonomía, tío. No llegamos, tío. No llegamos. Ni de coña. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Yo soy Dani Klos. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vamos a traer un tema de actualidad, un tema que creo que nos interesa bastante a todos, que es la movilidad eléctrica. Ya sabéis también que estoy bastante metido en este tema, que estoy bastante metido en la competición de coches eléctricos autónomos y hay una cosa que me preocupa bastante, ¿no? Y es saber cómo funciona un coche eléctrico y cómo es viajar con un coche eléctrico, ¿vale? Porque obviamente tenemos ciertos miedos, ciertas dudas y hoy las quiero solucionar y quiero que estéis aquí para ver si nos gusta, si no, si es viable, si no, o si estamos en el momento adecuado para tener un coche eléctrico. Así que, bueno, si os interesa este tema, espero que os guste. Vamos a hacer un viaje muy interesante. Espero que tenga partes intensas, seremos muy objetivos y creo que lo vamos a disfrutar. Así que seguidme y a disfrutar. Lo primero de todo, hemos venido a la sede de Iberdrola, aquí en Madrid, donde vamos a empezar la ruta y nos han dejado varios coches. Tenemos un Audi, un Hyundai y un Tesla Model 3, que me gusta mucho, y el e-tron ya lo visteis. Pero en este viaje no vengo solo. Mira, aquí están preparando las cámaras. Gente de Iberdrola. Yaoma, ¿qué pasa, guapetón? ¿Cómo estás? A grabar un poco y a ver qué tal llegamos hoy. Bueno, yaoma le ha dicho. Lo que me han dicho es que se come bien, eso sí. Y después tenemos aquí a Jaime. ¿Qué pasa, señor? Bueno, oye, vaya. A la ocasión. Tú. Venga, va, pues vamos a darle al viaje. Cada uno irá con un coche y cada uno, pues obviamente, tendrá su opinión y creo que al final del vídeo podemos compartir alguna cosita con ellos dos, ¿vale? Así que esto se pone interesante. Nuestro coche, un Tesla Model 3. Lo primero de todo, los enchufitos. Y entonces vamos para adentro. Coche, arranca. Oh, en principio ya sí. De momento el hecho de que no se escuche nada es ya la hostia. Venga, va, ahora lo primero de todo que hacemos dentro del coche y cómo no, en nuestro canal, que es un canal de coches y de velocidad, a ver en cuánto acelera. Vale, a 122 lo he puesto, ¿vale? Ya me he pasado, me he pasado. Sé que me he pasado, que no debería haberlo hecho, pero te ha sido para atrás, ¿eh? Sí, te ha sido para atrás, no te lo esperabas. Bueno, este Model 3, en kilovatios es una cosa, pero si lo pasáramos o lo extrapoláramos a caballos, son unos 430 caballos aproximadamente. Es decir, tiene la misma potencia que tiene mi M3. Algo que me gusta mucho del coche es que es completamente diáfano, ¿sabes? No hay nada, mira, fíjate. Fijaros que no hay nada aquí delante, que está completamente vacío y que solamente hay una gran pantalla aquí central desde la que puedes gestionar todo el coche. Es decir, es que ni el aire acondicionado, todo está dentro de la pantalla. Mira cómo adelanto a los coches. ¿Ves? Dice que tengo un coche delante, la línea en la que estoy y lo estoy adelantando. Y ese es ese Golf que hay aquí detrás. Muy heavy, ¿no? La autonomía, la autonomía del coche más o menos, a ver, el teórico son unos 450 kilómetros, que eso está muy bien. Ahora no tenemos el depósito, el depósito lleno y tenemos una autonomía de 272 kilómetros, que eso está bastante bien. Yo creo que llegamos al destino. Que uno de los hándicaps hoy en día en la movilidad eléctrica, que se tiene que ser realista, es que aún no estamos preparados. Aún hay pocos puntos de carga. La gente de Iberdrola ahora mismo tiene 30 puntos de carga, ¿vale? De carga rápida. Pero para final de año lo que quieren es poner 200 puntos de carga rápida para finales del 2019, que esto ya es algo súper positivo, porque es que si no, no sé cómo nos lo vamos a hacer, ¿no? Pero es que el proyecto es bastante heavy, porque lo que quieren hacer es para el 2021 implementar 25.000 puntos de carga. ¿Tú sabes lo que son 25.000 puntos de carga? Si se hace, entonces dices... Me lo pienso. Me lo pienso el tema del coche eléctrico. Ahora mismo son coches que son mucho más caros. Pero ¿y si me quedo sin batería antes de tiempo? O ¿y si me apetece darle un poquito más de caña y el consumo de batería es más alto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? Esta es mi duda ahora mismo y creo que la de muchos de vosotros. Si no, ponerme qué dudas tenéis aquí en la cajita de los comentarios. Y obviamente sacarle el mayor rendimiento posible. Algo que debemos hacer, sobre todo, es cuidar el medio ambiente. Señoras y señores, estamos muy cerca de que pase algo gordo. ¿Sabes? Y ya lo vemos con la contaminación en general, con el tema de los residuos, los plásticos, los mares, todo lo que está pasando. Tenemos que concienciarnos de que queremos un futuro mejor. Para nosotros, obviamente, y para, si queréis o no, nuestros hijos o los hijos de los amigos. Obviamente, la movilidad eléctrica es un paso adelante para todo esto. Y me diréis, seguro que me lo diréis. Dani, pero para generar la electricidad o para generar energía, se consume mucho más, se contamina mucho más, las fábricas, tal, no sé qué. Te puedo decir que no, en parte. ¿Vale? Obviamente, algo sé y algo me informo de lo que hay, pero en el caso de Iberdrola, las plantas que tiene para generar energía son energía solar, energía eólica, todo este tipo de energías renovables que hacen que se cierre el círculo de cero emisiones. Ya lo que hacen es respetar el medio ambiente y ya tanto en la movilidad como en la creación de energía, pues que sea cero emisiones, es algo muy positivo y muy bueno para nosotros y para nuestro planeta, que es el que tenemos que cuidar y del que somos responsables ahora mismo. Hablando de todo esto y de cuidar, bueno, vamos a cuidar también el pie. ¡Venga! ¿Veis? Esto es lo que pasa, ¿vale? A veces con el coche eléctrico aún estamos poco preparados y por eso también me alegro de que Iberdrola vaya o hará lo que quiere hacer, ¿no? De meter más puntos de carga porque hemos salido desde Madrid, ahora vamos a parar a Burgos, pero hemos salido con un margen, no hemos salido con las baterías llenas, pero teníamos margen de unos 70 kilómetros, ¿no? Desde el punto que hemos salido a lo que íbamos a llegar, ¿no? Y ahora, claro, estamos llegando y venimos, Víctor y yo, un poquito tal, porque nos quedan 5 kilómetros y de autonomía nos quedan 11, ¿vale? Nos quedan 11, pero es que ha ido de 70, que teníamos de margen, a 5 de margen. Pero puntos de carga del camino desde Madrid hasta Burgos había solo dos. O sea, bueno, solo dos no, uno que hemos pasado a la mitad, que decimos, vale, no pasa nada, y al que vamos justamente ahora. Por el momento vas con un poquito de miedo. Agradezco que haya ya esta iniciativa de poner nuevos puntos de carga, de poner muchos más puntos de carga, como os he dicho, 25, bueno, 200 al finalizar este año y 25.000 para dentro de dos o tres años, que eso es una barbaridad. Entonces, pues bueno, cuando pase eso, entonces ya creo que sí que podemos hablar distinto, otro idioma y tener un concepto también diferente al que tenemos ahora del coche eléctrico. 4 kilómetros de autonomía, tío. Hostia, 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 que no llegamos, que no llegamos, tío. No llegamos. Ni de coña. Ni de coña. Ahora mismo estoy muerto de miedo. Oh, oh, que llegamos, tío, que llegamos. No me lo creo. ¡Hemos llegado! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Mira, con 4 de autonomía. ¡Bravo! ¡Cuatro de autonomía! ¡Ah, lo has sobrado! ¡Hasta que una vuelta por el... ¿Sobrado, tío? ¡Acojonado, no? ¡Este, imagínate! O sea, o sea, chico, aquí garrafas no le puedes echar. No, no, por eso, por eso que... Pero vamos... Sí que a mí me ha pasado también, que la previsión de... Sí, era más. Era mucho menos. Pues vamos, ponemos a cargar, tío. No, porque aquí no es pim-pam. Ahora tenemos que estar mínimo media hora con el coche conectado. Bueno, para cargar un coche eléctrico, lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación recarga pública Iberdrola, venir a un punto de carga, tienes aquí la aplicación que te tienes que hacer tu perfil y tal, ¿vale? y ir a seleccionar el código QR. Ahora me pone que ya puedo cargar porque tengo mi tarjeta puesta tal, cojo el supercharger, lo conecto y aproximadamente en 20-30 minutos ya tenemos el depósito o la batería bastante llena. Iberdrola, confianza plena. Pues salimos ahora de Burgos y nos dirigimos a Bilbao, ya tenemos unos 130, 140 kilómetros. Esperemos que todo vaya bien y que obviamente no vayamos tan juntos. Pues ahora mismo estamos en Bilbao, justamente acabamos de llegar ahora mismo. Obviamente en una entrada de una ciudad hay tráfico. ¿Y qué es lo bueno de ir en un coche eléctrico? Que cuando estás parado no hay vibraciones. Estás parado y estás tan tranquilo. Y algo positivo que tiene un coche de estos pues es que ahora mismo estoy como si nada. Eso es bueno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Y no es por hacer pelotear el tema del coche eléctrico porque no me hace falta. Y ya sabéis que a mí los coches que tengo, todos los coches que tengo, les saco el mayor rendimiento y me encanta, ¿no? Y me encanta hacer ruido y me encanta que corran y me encanta que vibren. Pero sí que es cierto que hay momentos en los que también me gusta esto. Por ejemplo, para ir por la ciudad. Es que no hay necesidad de ir con un coche que sea incómodo o que tengas que estar sufriendo todo el rato. Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Recién llegados aquí a Bilbao y nos metemos en las oficinas de Iberdrola que son un pepino de oficinas. Fijaros lo grandes que son, pero es que el edificio es increíble. Y ahora nos han dicho que encima vamos a subir al rooftop del edificio que está en el piso. 25. Pues mira, no hago la rima porque... No hago la rima. No hago la rima. Quería tener también un momento así íntimo con Jaume, porque él está constantemente hablando sobre tecnología, sobre nuevas tecnologías, sobre lo que pasa hoy en día. Tiene un canal enorme que es Topes de Gama, donde hablan de cualquier cosa. ¿Habláis hasta de lavadores? Hablamos de todo, de cualquier cosa que sea tecnología y que te haga bien, en algún sentido, en la vida. Eso es bueno, así que podéis seguirlo también y también en su cuenta de Instagram, que pone fotos así de posturión, bastante interesantes. Entonces, una cosa que creo que nos puede interesar muchísimo, tanto a vosotros como a nosotros, es tu opinión, ¿sabes? Desde el punto de vista de un profesional que se dedica a esto y qué ventajas le ves tú a lo que es el coche eléctrico y a tal y como están las cosas. Oye, hablemos del presente. Hoy en día, ¿tú lo ves viable? Hombre, es evidente que está en desarrollo todavía, con lo cual le queda muchísimo margen de mejora y eso es algo obvio, ¿no? Sí que es verdad que hemos visto como hoy, por ejemplo, tanto tú y yo hemos utilizado un sistema de carga súper rápida y sí que es verdad que esto me parece bastante clave. Y yo creo que aquí vamos a seguir evolucionando mucho. Lo hemos visto con cualquier otro dispositivo, con teléfonos móviles, con tablets, que realmente han conseguido cargas extremadamente rápidas y en los últimos tres, cuatro años ha aumentado un montón. Y yo creo que esto es lo que está convirtiendo que el coche eléctrico cada día se ha matado. Entonces, ¿por qué, si esto es viable, por qué aún hay cargas rápidas y súper rápidas y tal? ¿Por qué no todos son cargas súper rápidas? Yo creo que el motivo principal, sin ser un experto tampoco en la red eléctrica de nuestro país, creo que es un tema de infraestructura y, por lo tanto, de dinero que, evidentemente, hacer llegar a estos puntos, crearlos, pues vale pasta. Claro, es que al final también tenemos que entender que para grandes empresas, como sería en este caso Iberdrola, que está aportando en todo este aspecto, el coste de construir o de desarrollar toda esta nueva tecnología y tal y que nos pueda dar energía a todos, pues obviamente se dispara el presupuesto y obviamente esto tiene que también ir paso a paso. Por eso, ¿no? Ya este año, como hemos comentado, pues se pondrán 200 puestos nuevos de carga, súper rápida, y claro, para dentro de tres años, en 2021, se quiere implementar 25.000, que 25.000 es un número estratos médico. A mí se me escapa, no los imagino todos juntos. Claro, pero es que no sean todos juntos, era para puestos públicos, para hogares, para empresas, entonces cada puesto tendrá o cada lugar tendrá su punto de carga, que eso creo que es interesante. ¿A ti qué te ha parecido el coche eléctrico como tal? A mí bien, es decir, la experiencia del viaje, una de las cosas que me gusta es que realmente es muy cómodo de marcha, porque te quita el ruido, el clásico ruido de motor, eso ya te lo quita solo, oyes el ruido de rodadura, que además era bastante poco, con lo cual en este sentido es muy cómodo, es muy cómodo de marcha. Seguramente he utilizado unos neumáticos Michelin, que son los neumáticos que más duran. Y nada, muy bien, muy bien, la verdad que es un coche cómodo, práctico, utilizable, lo único si es verdad que tienes que planificar un poco la ruta para saber un poco dónde vas a trabajar. De momento, sí, tienes que estar muy agarrado, nosotros hemos tenido, Víctor y yo, un momento así intenso, ¿sabes? Pero al final todo tiene solución y hemos llegado a… Pero el aire acondicionado nos llega al quitar. No. Va, entonces… No, entonces que ahí… Y eso es hecho, vale, teníamos que estar… A ver, alta puerto de Autesen, sí. Claro, claro, fresquito lo único. Pues eso, pues desde aquí y con esta mini entrevistilla quiero despedir el vídeo. Muchas gracias por haber visto este vídeo, muchas gracias por entender que es un futuro que ya es presente, que es algo inevitable y que va a llegar, que nos va a llegar a todos el tema del coche eléctrico y que por mucho que nos gusten los coches de combustión fósil y el ruido y allí gas y vibrar, pues es un tema que es interesante. Ya no solo por sonido y tal y para una mejor vida, sino para el medio ambiente. Y creo que tenemos que apoyarlo todos. Escribirnos también si vosotros apoyaríais algo así. ¿En cuántos años creéis o veis en vuestra casa un coche eléctrico? Ahí lo dejo. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Subscribe. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina